Bendito seas Señor, alabado seas Señor, gracias por tu amor y tu misericordia Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, posados de rodillas Señor, leamos gracias porque estás aquí presente Señor, bendito seas Señor, alabado seas Señor, toda la gloria sea siempre para ti. Vamos a empezar haciendo esta primera postración Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados Señor, por todas nuestras faltas Señor, te entregamos a nuestros hermanos venezolanos Señor, te entregamos a Colombia Señor, al mundo interno. Tú moriste en la cruz por nosotros Señor, hoy nos postramos arrepentidos, por nuestra miseria Señor, porque nada somos sin ti, porque tú eres todo Señor, tú eres grande, poderoso, misericordioso. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, nos postramos.